Tenemos un nuevo filtro para contornearnos la nariz, pero no cualquier filtro, este se va a adecuar a la forma de tu rostro y de tu nariz, o sea que te va a quedar supuestamente el contorno perfecto porque se va a adecuar a tus faxas. Este es el filtro y para que lo puedan usar solamente le tienen que picar aquí si están en TikTok. Bueno, esa es la forma que me da a mí, voy a tomarle una captura para luego hacerlo. Por aquí el que me tocó a mí, voy a comenzar con las zonas oscuras y dice que haga más o menos esta formita en la punta de la nariz. Creo que más o menos. Ahora esta es la otra zona que me pide que oscurezca más o menos así en ambas, en ambos lados. La forma que a mí me da aquí es como una gota y voy con mi corrector. Esta es la forma donde tengo que ponerlo así. Vamos a seguir aquí. Voy a comenzar a difuminar con una brochita primero las zonas oscuras y con mucho cuidado lo hacemos hacia abajo, así. Continuamos con esta zona y lo llevamos hacia aquí. Ahora con la puntita de esta esponja voy a difuminar lo que es el corrector, o sea la zona blanca a toquecitos. Me da una brocha para hacerlo aquí en esta zona. Voy a sellar todo con polvo. Este es el resultado del que yo me hice. La verdad es que funciona bastante bien. Si lo quieres probar, solo búscalo aquí y lo vas a poder hacer. Aquí se puede. Poeo